No lo ha hecho nada mal en el mediocampo y bueno, tiene mucha... De García para Yamile Franco, otra vez para García, el zurdazo va para adentro, ¡qué golazo de Monterrey! ¡Gol! ¡Golazo de Rayadas! ¡Qué bien la tejieron entre Diana García y Yamile Franco! El remate poderoso, se estrella en la red, 4 a 0 en el Victoria, lo ganan las Rayadas. ¡Gol con AT&T! Estrena un OPPO a 17 más TikTok ilimitado. Es un jugadón que organiza Diana García con Yamile Franco, van tocando la pelota muy bien, la llevan hacia el extremo y cuando se la dan nuevamente a García, sacó un zapatazo que provoca este gol. Es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, con este golazo, ahora son cuatro, aquí en el Victoria. Esta es la diferencia de tener en la cancha a las jugadoras, y lo decíamos al inicio. No...